Domingo 31 de Octubre, la Safigali, será la única oportunidad de verlos reunidos a todos. Halloween, Omerda, Music Fest, Tinta Arriba, Gemi, Daddy Jazz, Ayuri, Italian Somali, T.O.T., Barber, Jorkan, Robby Guy, Maffey, El Zeta, Suku Castro, Paolo, Koshi, Liberty Crews, DJ Talco, DJ Tobi Huaco, los DJs de Cultura Tony, Kazmani Crews, además el Special Guest, Martín Maggiore, compra tus boletos ya en Fast Line, Speed Car Wash, 12 de Octubre, promotores autorizados, para información y reserva, 6185-7685, Halloween, Omerda, Music Fest, El Show del Año.